Música Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Música Y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Música ¿Y qué es tan español? Olé, olé, te mueves mejor que las olas. Y tienen la gracia del cielo la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros. Que cuando los miro de cerca, prendido a tu embrujo soy tu prisionero. Olé, olé. Envidia te tienen las flores, pues lleva esencia en tu entraña del aire de España. María Dolores, olé, olé, olé. Por linda y graciosa te quiero. Y en vez de decirte un piroco, María Dolores te cantó un bolero. Música Olé, olé. Envidia te tienen las flores, pues lleva esencia en tu entraña del aire de España. María Dolores, olé, olé, olé. Por linda y graciosa te quiero. Y en vez de decirte un piroco, María Dolores te cantó un bolero. Olé y olé. Olé y olé. Olé y olé.